Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este viernes 4 de marzo desde la avenida Venezuela, específicamente justo ya la entrada a la aduana principal de San Antonio del Táchira. Así transcurre a esta hora, este viernes lluvioso, la circulación de ciudadanos, la mayoría caminan o están con sus paraguas para protegerse de las precipitaciones que caen a esta hora en zona fronteriza. Hoy, viernes 4 de marzo, número fecha par, por lo tanto corresponde el ingreso a Colombia de venezolanos con terminal de cédula par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Así se encuentra a esta hora el tránsito, algo trastocado por las precipitaciones que se registran a esta hora de la mañana, reportó para la Nación, Jonathan Maldonado. Gracias.